Este pasaporte. Y luego comenzar el viaje. Doña Gabriela Vargas es la madre de José Eduardo Mesa, el joven de Buenos Aires de Punta Arenas que estuvo en cuidados intensivos en Honduras tras contraer una bacteria en los pulmones. Ella en este momento se encuentra en Honduras, pero antes relató el drama de tener a su hijo lejos y luchando por su vida. Mi hijo se enfermó, le entró una bacteria, en los pulmones, un hongo, tocó un hongo, empezó el lunes de la semana pasada. Él nos llamó y nos dijo que él se sentía muy enfermo, tenía diarrea, vómitos, que tenía mucho dolor de cuerpo y que tenía dificultades para respirar. Ahí fue donde inmediatamente nosotros dijimos, José, vaya a donde el doctor, a la clínica para que lo revise. Él fue y inmediatamente fue trasladado a la clínica Viera, a la universidad de la clínica de Tegucigalpa, Honduras. Ahí él llegó, lo internaron, se puso muy grave al ser el jueves, como a las seis de la tarde perdimos comunicación con él. Hasta el viernes, como a las seis de la mañana, nos dimos cuenta que él había sido internado en cuidados intensivos, muy mal, muy grave. Gracias a Dios que Dios pone ángeles en el camino, ¿verdad? Y mi esposo pudo viajar, pudo viajar inmediatamente el sábado. Él desde ese día se encuentra con él allá. ¿Hasta este momento qué pronóstico le han dado los días? Gracias a mi Dios y a las oraciones de todo Costa Rica y un montón de gente que sin conocerlo han orado mucho por él, grupos de oraciones, de todo, personas que no lo conocen. Mi hijo ya está bien, está recuperado. No está recuperado del todo porque es un proceso que él tiene que pasar de recuperación, pero ya salió de cuidados intensivos y él está en sala de recuperación. Muy débil, muy cansado, se me ha adelgazado mucho, pero ya está. Se está recuperando. El padre de José fue el primero en viajar a suelo catracho para encontrarse con el joven. Que ya se encuentra en fase de recuperación. Gracias a Dios, Dios puso un ángel en el camino que es un primo de él. Gracias a Dios le ayudó con un boleto y viajó. Y de ahí para acá nos han ayudado mucho para que él esté allá. Fue un momento muy difícil. Cuando él se fue para la universidad, fue una emoción. Todo el mundo muy contento, nosotros como papás, la familia, todo, muy felices estábamos, pero ahora fue lo contrario. Fue un momento muy duro para mí, para mi esposo, para mi familia, los tíos de él, las tías, todo. Fue muy terrible, fue un momento muy duro. Fue un momento de que no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a pasar, si Dios me lo iba a llevar o... Pero confía en Dios, ¿verdad? Con uno como madre a veces piensa lo peor, pero gracias a Dios las oraciones y la fortaleza de mi mamá que estuvo conmigo y mis hermanos y mis hermanas, me dieron mucho apoyo, muchos mensajes, muchas llamadas, muchas oraciones. Gracias a Dios estoy un poquito más mejor, luchándola y con la fe en Dios que cuando me venga él va a quedar completamente sanito, primero Dios. Son tantas personas que nos han ayudado que no sé nombres ni nada, pero yo sé que nos han ayudado a uno de los que nos han ayudado mucho, que yo me he dado cuenta, porque mi esposo sí debe saber quién, porque él tenía en su teléfono. Curime, a doña Amanda, a todos los del equipo de mi trabajo, a los chiquillos del colegio donde yo trabajo, les agradezco mucho su cariño, que hoy me entregaron una donación entre todos, entonces les agradezco corazón a, no sé, tantas personas que no tengo palabras para agradecerles, ahí si se me queda alguno pues sepa los que los llevo en mi corazón y que les agradezco mucho. El Club de Leones, la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires están organizando una maratónica para el sábado 1 de octubre frente a la Municipalidad con el fin de recaudar dinero para que la familia de Changena pueda cancelar la deuda al centro médico y cubrir otros gastos de la estadía en Honduras. Para más información se puede comunicar al 85689224 con doña Gabriela.